Que es la que mi nombre es Julio, otro que es de CMPI y este próximo video va a ser yo y mis amigos jugando Slender Un juego de miedo, así que si esta preñada es un viejo o un niño chiquito me debería de este video Pero como quieras estar raro que veas mis videos, si lo eres Y nada, den like al video, suscríbanse a mi canal y den like a mi página de Facebook Y hasta el próximo video, chequeamo Ay me jodís Dejode la verdad Yo espero avanzar de ahí en el avión Porque te voy a cortar el tipo y si te coges de frente te jodís Ay carajo Ay carajo Ay carajo Nooo Nooo No quiero que me empare 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 Por ahí hay una página de la luz Mira de aquí Pero vuelve a caer al edificio y joder No, vuelve al edificio y joder Al ver que te vuelvo por la suela Ay yo Es que este tipo dice que una Cofrón siento algo peor Aaaaaaaaaaaaaaaaaa Es que te lo acrope con la casa de los niños Hijo hospe Si yo lo sigo Fichea Ay fulgito ¡Aaah! ¡Estoy caminando! ¡Estoy caminando! ¡Mira para mamá! Aaaaaaaaaaaaaaa Unas piedras ahora No, unas piedras ahí Ah ok, si ya se puede sentir como tres Si, si ¿Ya lo cogiste de ahí? Este otro es diferente Ah, si ¿Tú cogiste el de ahí? ¡Aaah! ¡Estoy caminando! ¡Estoy caminando! ¡Estoy caminando! Este cabrón me va a violar Estoy seguro que ese es Michael Jackson Si ustedes no lo saben Pero esta un sueño Porque necesito encontrar un fotitudo masivo Y dos troncos Si me muestran vengan ¡Aaah! No Soy yo o la luz ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué cabrón? ¿Estoy caminando? A ver se me está caminando ¿Pero? ¿Tú? 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 Ah no ¿Qué? ¿Me imagino? ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahy ¡Y kapquέ! ¡Ay chua! ¡Ay chua! ¡Y rapido! ¡Y rapido! Que eso se miró a todo rápido A mí también me leading a mi poste Deja que es un hipo ¿Es un hipo? Eso es el que se te miró a demás No te muerchanes No te muerchanes Creo que hay 6 Ay, bendito Se juega el 6, pero te va a ganar Ahí está la página Qué idea 6 páginas, primero Ay, ay, ay Mira, creo que la luz está yendo Apaga el campeón Cuando la coja sigue para el lado Ay, Dios mío Si quiere el lado, límite No, 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 no ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Te viste qué? ¿Te viste qué? ¿Te viste qué? ¿Te viste qué? ¿Te viste qué día este? ¿Te viste qué?